Mucho gusto, al tremendo, ¡cuatro de diez! Llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, ¡nada es como ayer! Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona, ha hecho estados en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo, abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca, ¡ay, abrázame! Abrázame muy fuerte, amor, manténgase a tu lado. Abrázame muy fuerte, ¡suscríbete! Alguien te juro que la han subido por mí, abrázame que el tiempo pasa que se cruza el tiempo, abrázame muy fuerte amor, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. ¡Gracias! 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 Señor, no importa que chillia, no vuelvas jamás, conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, extraño que seas muy feliz que encuentres amor en mi vida que nunca mi amor le diga adiós un día perdona de mi amor por todo el tiempo que me dejé que hice daño que hable del mar sin poder de soledad estoy sin Dios estoy pagando que seas muy feliz que seas muy feliz mientras que Dios estoy tomando Amén amén Cada momento de mi vida Yo pienso en tu vida Cada día Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sientas A ver A ver A ver A ver Yo pienso en tu vida Date cuenta de que Puedes ver Que me ha pasado En tu vida A ver Mira a mi Mira a mi Hazlo Porque más quieras Tú Yo quiero Que me ha pasado En toda mi casa A ver Querida Por lo que quieras Tú no sé No es como Yo de mi No sé Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sientas Que no me sientas Querida Mira a mi soledad 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de una noche en que ... ...ún no venían. ¿Quieres bailar en tu noche? ¡Vamos al Lóanoa! ¡No vano a bailar! ¡Vamos al Lóanoa! Nomás, 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 nomás... ¡Bien, al final de los campes! ¡Bien, al final de los campes! ¡Y al final de los campes! ¡Bien, al final de los campes! ¡Bien, al final de los campes! ¡Bravo! También, un segundo por hacer esta intervención. Un tributo muy sencillo. Gracias a todos por compartir, chicos. Son un talento maravilloso. Y seros felices a mucha gente de verdad. ¿Dónde va a venir? ¿Por qué va a hacer una ocasión? A la vuelta, ustedes van a saber quién va eliminado esta semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, a la papilla! ¡Vamos a dar pausa los sacerdotes! ¡Que la salva de Cristo, la salva de casa! ¡Aquí si se vuelven a ser un maravilloso! ¡Vamos a hacer un maravilloso! ¡Vamos a hacer un maravilloso! Carlos el que mejor cantó, ¿eh? ¿Qué es? ¡Aquí lo saques! ¡Sáquenlo cuando me gustó! ¡Aquí lo rey! 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 ¡Qué miedo! ¡Aquí lo rey! ¡Gracias por ponerle un poco volúmena! ¿Usted cómo lo pasó? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Oye, me dejaste decir algo? Sí, lo que quiera. Yo el próximo fin de semana a partir del 15 voy a estar participando con el Circo Buffalo B. Así que para que vayan, la locación todavía no la tengo clara, pero en mis redes sociales, Tristan Rodríguez, está todo. Perfecto. Acompáñala por supuesto, está linda. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Encantado de saludarlo. ¿Cómo lo pasó? Yo siempre lo paso bien. Acá mejor mi papá. Maravilloso. ¿Qué hubiera mucho gusto? ¿Lo trataron bien? Muy bien, pues como siempre. Como en casa. Bacano. Oye, usted es maestro. Un crack. Muchas gracias. Qué linda voz. Estamos felices de haberlo tenido acá. Gracias, hermano. Encantado. Su talento es maravilloso también. Muchas gracias. Nos despedimos acá. Espero que hayan disfrutado con todos los chiquillos porque lo hicieron increíble y todo para ustedes. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero lo hacís tú? ¿Vas a volver con eso? Oye, ¿puedes volver con eso? Luz lo va a hacer, mira. Luz va a hacer el puré. Yo soy el colaborador de mi amigo Sorucho. Lo hicieron maravilloso y ahorita salió, ¿no? Uy, te da gusto así hacer musicales así en televisión. A la gente le gusta, bueno. Bacán. Es un ferviente seguidor de los musicales. Así es. Bueno, los dejo porque nos vamos a cocinar. Así que nos vemos en un ratito por la pantalla de Megavision. Nos vemos. Claudio, saludo bueno para no haberlo ensayado, fíjate.